Y lo que representaba era algo muy emocionante, muy impresionante, algo que estaba situado en la sensibilidad, porque claro, de repente, unos cuantos, al menos yo un desconocido, los demás eran muy conocidos, pero fui desconocido, de repente te sientas allí para elaborar el texto que pretende regir una cosa tan simple como la convivencia entre los ciudadanos. Es muy simple. La Constitución tiene… Miguel Herrero les puede vestir todo lo que ustedes quieran. La Constitución, al final, es como el estatuto de una comunidad de vecinos. ¿A qué hora se recogen las basuras? ¿A qué hora tal? ¿Quién paga? ¿Quién deja de pagar? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se funciona? Es regir la convivencia. Pero por primera vez podíamos regir la convivencia. Por primera vez podíamos decir cómo esto lo podíamos hacer. Y nos sentábamos gente que procedíamos de un arco político muy distinto. Y no únicamente de arcos políticos muy distintos, sino ideológicamente confrontados durante muchos años de nuestra historia, que lo que ellos representaban se habían matado en las tincheras. Y fuera de ellas. Y fuera de ellas. Ahí hay una exposición de fotografías y hay una muy simbólica. Lo que representó en aquel momento ver a la pasionaria y a Alberti, Rafael Alberti, bajando de sus escaños, de arriba, que estaban situados arriba, para tomar posesión de la mesa de edad que iba a constituirse. Aquello era para cualquiera. Hubiera estado donde hubiera estado históricamente, aquello era importante, que la gente ahojaban, se saludaban y se ponían a construir un estado social y democrático de derecho. No era broma. Por tanto, primer punto, muchísimas gracias a la historia por habernos permitido este papel. Muchísimas gracias. Pero recuerden, por favor, no únicamente por su condición de jueces y magistrados, fiscales. No, no. Por favor, recordémoslo como ciudadanos. Una cosa muy importante. Esto lo hicimos nosotros todos. A veces nosotros tomamos como punto de referencia para muchas cosas la ley fundamental de Bonn, que la hicieron los tanques americanos. La hicieron los tanques americanos. Nosotros lo hicimos nosotros. Nosotros. Hablándonos, tuteándonos, dialogando, discrepando, enfadándonos, volviéndonos a ver, encontrándonos y construyendo. Decimos nosotros. Y durante muchos años en el mundo entero hemos constituido una referencia de calidad democrática. No siempre es frecuente en la historia política de España que nos constituyamos en ejemplo y referente en el mundo. Si ustedes miran en el diccionario de las grandes voces políticas, veremos que la libertad se escribe en inglés, para entendernos. Y a nosotros nos reservan la palabra alzamiento o coronelada o pronunciamiento. Esto es lo que nosotros hemos aportado. Otros dicen freedom. ¡Oh, qué bonito! Pues nosotros fuimos nosotros mismos discutiendo y elaborando entre nosotros mismos los que hicimos una apuesta que descansaba en la experiencia dramática de una larga dictadura y una cruenta y dramática guerra civil. Incluso más allá. Muchas otras cosas. Esto lo hicimos nosotros. Es emocionante. Comprendan que en este sentido, cuando en este momento, al menos a mí, se me habla muy fácilmente de la reforma de la Constitución, yo de entrada tengo mucha resistencia. Mucha resistencia. Porque claro, me dicen cosas que ustedes entenderán mucho mejor que otros. Dicen, es que nosotros no la hicimos. Bueno, pues no sé, el Código Civil, archívenlo. ¿No? Dicen, nosotros no estábamos allí. Bueno, claro, sí, sí, sí. Y luego, bueno, otras lindezas. Dicen cosas de este estilo, ¿no? Las cosas han cambiado. Claro. Y dicen, bueno, ¿y qué han cambiado? ¿Qué necesitamos precisar? Hombre, sí, 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 sí. Esto, sí, sí. Ah, bueno, pues entonces, con esto quizás estamos de acuerdo. Pero como no concretan más, no lo sé. Yo tengo reticencias. Como decía José Pedro, la reforma, él decía en su larga brillantez, decía aquello de cuarenta años y ni un minuto más. Yo aquí sí que discrepo y cuarenta más a poder ser. Y cuarenta más a poder ser. Y que hagan una reforma. Claro, hay que reformar, hay que adaptar. Yo les decía a mis compañeros de despacho, cuando entran los más jóvenes, siempre tengo un decálogo en el que el punto número uno, imagínense ustedes qué contenido jurídico tiene, que decir, mire, lo principal de un abogado es leer el periódico cada día. Yo ahora estoy a punto de decirle a sus señorías que no lo lean cada día. Pero, en todo caso, a los niños sí que les tengo que decir que lo lean. Porque lo que es evidente es que el derecho se va a leer de manera distinta en función de la evolución de los tiempos. Se va a leer de manera distinta. Pero esto no quiere decir que la vocación reformadora tenga que llevarnos a todo, a todo. Sobre todo cuando, a veces, la vocación reformadora lo que oculta es un deseo de revolución. Y la única pretensión de un revolucionario auténtico es hacerla en contra de la Constitución, porque, si no, ya no lo entiendo. Por lo tanto, no me digan que en la Constitución no cabe según qué. Porque, afortunadamente, no cabe según qué. Cabe lo que cabe. Y lo que no cabe, no cabe. Esto es así. Y esto es lo que hicimos en aquel momento. Era fijarnos en unas reglas de comportamiento, unas reglas de funcionamiento. La definición de un largo capítulo de derechos y libertades. La descentralización del poder territorial más importante que ha vivido jamás ningún país de Europa y del entorno occidental. Jamás. Bueno, pues no está mal. Y, además, esto lo hicimos desde el consenso. Desde el consenso y, por primera vez en la historia de España, sometiendo esta Constitución al referéndum popular. No era la Constitución de unos diputados, senadores, diríamos, refugiados en sus cortes. No, 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 no. Los ciudadanos la fueron a votar. Y la votaron en un 90%. Cuando alguien me dice, en este momento, si creo que debo cambiar, yo tengo que decir una cosa que ustedes entenderán. Yo tengo un contrato con aquellos electores. El 90% nos dijo que sí. ¿Qué les voy a decir ahora yo? Les tengo que decir, oiga, pues mire, ¿sabe qué? Ahora con el 50,1 que diga lo contrario, ya estoy en cuenta. No. No. Guste a quien guste. En Catalan decíamos, Peti, aquí Peti. Yo tengo que ser fiel a esta Constitución en todos sus extremos, en su globalidad. Puede mejorarse, puede reformarse, evidentemente. Evidentemente. En esta casa es incómodo a veces decirlo, porque es la casa del Congreso, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, el Senado deberíamos repensarlo un poco. Porque, claro, el propio desarrollo del Estado autonómico, pues quizá comporta un escenario distinto para solventar un tipo de problemas que hoy, obviamente, no encuentran un encaje cómodo en lo que puede ser la arquitectura de nuestra institución parlamentaria. Puede ser. Pero lo que sí es cierto es que tuvimos la suerte, era cierto, seguramente la capacidad de transacción necesaria para hacer un texto que, perdonan, que les invito a que lo hagan respetar. Les invito a que lo hagan respetar. Porque, a mi entender, democracia es pacto. No hay democracia sin pacto. Democracia es reconocer el pluralismo. Y el pluralismo es pacto. El pluralismo es respetar la diferencia. La diferencia te hace diferente, pero no te hace más importante. Aceptar la discrepancia. Respetar al que piensa de una manera y al que piensa de otra. Y buscar el acuerdo. El acuerdo es lo que garantiza la estabilidad y el progreso. No hay ningún país en el mundo, en este momento, que sin estabilidad, sin estabilidad, pueda generar progreso. Y no hay estabilidad sin pacto. No hay estabilidad sin acuerdo. En ningún sitio. En ningún sitio. Y esto nosotros lo hemos de servir. Y, por lo tanto, tú decías, Miguel te explicaba el libro este de la orden del día, de todas las colaboraciones. Me permiten una anécdota pequeña. Es que a mí la historia me lo puso fácil. Yo tuve, no sé si la suerte o la desgracia de nacer el mismo día en que celebraba su aniversario Hitler. Y para celebrarlo bombardearon Burdeos, que es donde yo nací. Desde el mismo día del nacimiento yo sé en qué bando estoy. Me lo pusieron fácil. Contra esta barbarie. Contra esta barbarie. La barbarie. Y al lado de la barbarie, lo que hay es libertad, democracia, pacto, acuerdo, transacción. O la barbarie o la transacción. Y esto… Ya está. Esta es la Constitución que hicimos. Y que les pido su colaboración, que no tengo ningún derecho de hacerlo, pero aprovecho de esta ocasión, para decirle que la hagan cumplir. Porque es su obligación. Miren, desde hace unos días, como cada día estamos con mis compañeros, haciendo, diríamos, presentaciones similares, esta es la, seguramente, con toda sinceridad y con todo cariño, es la que impresiona más. Porque todos ustedes tienen una función muy relevante para los que somos abogados. Tienen una función muy relevante. Y me gusta explicar, como punto final de mi intervención, me gusta explicar una anécdota para que, en todo caso, yo me explique y que pueda servirles a ustedes para entender, a través mío, a través mío, lo que yo creo que representa la Constitución. Bueno, mi padre era un hombre que, claro, sufrió el exilio, pero no le gustaba nada hablar de esto. No te gusta. Porque siempre hay algún familiar que no es exactamente lo mismo, y yo creo que tal, las cosas son complicadas. Y no hablaba mucho de esto. Pero, poco antes de morir, pues, un día así, empezó a hablar. Y en un momento determinado, me dice, oye, porque, claro, tú y yo perdimos la guerra. Y yo pensé, mi padre, el pobre hombre, pues, ya está un poco, tiene un chuche, ya chuchea, porque, claro, era evidente, ¿no? Claro, el exilio, el pobre hombre, dice, no, no, pero no te creas. Entonces, nosotros perdimos la guerra desde el mismo día en que se inició. Porque ganara, ¿quién la ganara? Habíamos perdido la guerra. La Constitución es la respuesta a esto. Y a todos nos corresponde defenderla. A nosotros, como, digamos, como padres, esto que nos dicen que es un privilegio absurdo, absurdo, porque los padres fueron todos ciudadanos españoles, nada más. Pero ustedes, como jueces, magistrados y fiscales, tienen un papelín ahí. Por lo tanto, que tengamos suerte y 40 años y unos minutillos más, José Pedro, y unos minutillos más, porque no se nos quede corta. Si hay que reformarla, reformese, pero que lo que se hizo desde el consenso no se rompa por ausencia de consenso. Muchas gracias. Aplausos